Iniciamos otra etapa. Estamos en una pandemia en la que el virus nos ha atacado fuerte. Somos una comunidad en la que hemos tenido unas tasas de incidencia altas de infección, pero con un sistema sanitario que ha demostrado una capacidad muy alta de respuesta en dos vertientes. Por un lado, en la vertiente asistencial, tanto de atención primaria, atención hospitalaria, y en la vertiente de salud pública, en la vertiente preventiva. Pero, sobre todo, también lo que ha demostrado es una gran corresponsabilidad este sistema sanitario con una sociedad que han dado una respuesta conjunta. Y esto nos ha permitido tener un control de la pandemia, tener una evolución de la infección con unas cifras en las que han ido mejorando, con unas cifras de casos nuevos que rondan sobre el 0,5%. Y esto ha hecho que estos valores de control de la epidemia, unidos a indicadores de solvencia de nuestro sistema sanitario, se han trabajado de manera consensuada con el ministerio para avanzar en esta fase de transición, para entrar, como comentaba, en una nueva etapa, en la que lo primero, desde luego, es agradecer el esfuerzo de todos, el esfuerzo de todos los profesionales y, como comentaba, el esfuerzo de todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿Con qué nos encontramos a partir de ahora, como se ha comentado? Bueno, con que seguimos asumiendo una responsabilidad conjunta, pero una responsabilidad en la que priman la prudencia, la cautela, vamos a ser muy prudentes y muy cautelosos, porque esto ha sido un logro colectivo y porque no nos tenemos que olvidar que ahí está el virus y que tenemos que cuidar mucho en no ir para atrás, que queremos seguir avanzando, que nuestro sistema sanitario va a estar con una alerta muy importante, porque, como ya hemos y nos hemos comprometido, tenemos una detección precoz de los casos, casos con síntomas en todo el sistema sanitario, bien de atención primaria, bien hospitalaria, con realización de PCR. También un seguimiento muy estrecho de los contactos, identificándolos, aislándolos y realizando una prueba de diagnóstico de PCR para que estos casos, estos contactos de estos casos estén identificados y veamos cómo va evolucionando la epidemia. Y dando una respuesta que, si es necesaria, la vamos a dar porque la tenemos prevista en el nivel hospitalario, en el nivel de atención, porque entre los indicadores que han tenido un peso cuantitativo, porque luego ha habido indicadores cualitativos, está la posibilidad de tener un incremento de camas de UCI, de tener unas camas de UCI entre 1,5 y 2 por 10.000 habitantes, y camas de hospitalización convencional, 30 o 40 por cada 10.000 habitantes, que nos permitirán dar una respuesta si realmente tuviéramos que dar un paso atrás, que, desde luego, si fuera necesario, no duden que nuestro sistema de salud está preparado para dar toda la respuesta necesaria. Porque vamos a ser serios. Todos queremos avanzar, pero somos conscientes que hay que bajar con mucho cuidado. Que tenemos y vamos a hacer la monitorización de la situación de la epidemia con un sistema de información potente, con un sistema de vigilancia que nos va a permitir identificar dónde se van produciendo los contagios, con un sistema de alerta temprana que nos va a permitir predecir y tomar las medidas que sean necesarios. Un sistema, como he comentado, basado en una detección precó de los casos en atención primaria, basado en una identificación, en un seguimiento y en un aislamiento desde atención primaria, desde los centros de salud y con un call center, con un grupo de enfermeras de consejo sanitario que harán este seguimiento, y con todas las medidas que sean necesarias a nivel hospitalario para dar una respuesta que en cualquier momento se necesite. Porque no duden que en Navarra se va a gestionar adecuadamente. Vamos a gestionar con garantías, porque no tenemos prisa por correr, sino nuestra prisa es por llegar bien. Vamos a hacer lo prudente, vamos a hacer lo adecuado minimizando los riesgos y lo vamos a hacer juntos. Vamos a ir sobre seguro. Esto, que se lo diga una consejera de salud, yo creo que es porque es un valor que aprecia la sociedad. Vamos a extremar las precauciones. Desde el Departamento de Salud insistimos y hacemos corresponsable, como ya lo ha demostrado a la sociedad navarra, en mantener una distancia de seguridad, en la recomendación de utilizar mascarillas y extremar, en llevarlas cuando no podemos garantizar esta distancia, en la higiene y en el lavado de manos, en tener a nuestra disposición todas estas cuestiones para garantizar aquello que sabemos que frena la expansión del virus. Y a seguir recomendando a nuestra población que, si tiene síntomas respiratorios, no salga de casa, contacte con su atención primaria, que siga las instrucciones en caso de cuarentena y aislamiento. Sabemos que es una respuesta que debe ser conjunta, que va a ser que toda la prudencia es poca, que vamos a tener mucha cautela y que todos vamos a ser muy cautelosos. Este es nuestro mensaje. Iniciamos esta etapa sabiendo que la respuesta que hemos dado la vamos a mantener, que va a ser una respuesta conjunta, pero que allí vamos a estar haciendo un seguimiento y haciendo una gestión para garantizar el que sigamos dando pasos adelante, poco a poco. Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernua.